Al parecer, la participante de la Casa de los Famosos, Isabela Santiago, no aprende las lecciones de la vida. Ya en una ocasión, incluso delante de todos, Juan David le dijo que era una confundida, que porque confundía las cosas y creía que a él le gustaba a ella, delante de todos y de Colombia, por supuesto. Y ahora, supuestamente, quiere venir a reivindicarse con él cuando es él el que tendría que venir a reivindicarse con ella. Y lo invitó al cuarto de liderazgo. Juan David inmediatamente empezó a refutar y a decir que sí era obligación, a lo que las presentadoras respondieron que sí. Esto obviamente ha causado polémica en redes porque, Isabela, ten dignidad, ten amor propio, es lo que están diciendo en redes sociales, ya que Juan David la ha rechazado ya varias veces y ella sigue insistiendo. Así sea, en modo de broma, esto es algo que se ve muy, muy mal. Por otro lado, Sandra es una exagerada porque realmente exageró muchísimo ponerse a llorar por una cosa de estas, un chico que apenas conoce ni que fuera el esposo de toda la vida. Entonces, esto es algo que realmente se ve que es una exageración demasiado grande por parte de estas participantes. ¿Ustedes qué opinan de esta situación? Déjenmelo saber en los comentarios. ¿Opinan que Isabela debería tener un poco más de amor propio y alejarse de Juan David y dejarlo tranquilo con Sandra a vivir su amor? ¿Será que ella quiere reconquistarlo? ¿Por qué hace estas cosas? ¿No la entendemos? ¿O será que esta fue una misión del jefe? Porque sabemos que en este reality les encanta la polémica también y de pronto puede que le hayan dicho para que haya un poco de polémica, ya que las cosas están un poco calmadas en este momento en la casa. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? Déjenmelo saber, por supuesto, en los comentarios. ¡Gracias!